Este es el restaurante que no te puedes perder si estás en Tonalá. Se llama El Rincón del Sol y está justo en el centro de este municipio. No solo te sorprenderá por su delicioso sazón mexicano, aquí vas a poder comer como rey y a un muy bajo precio. Yo me di una vuelta por la mañana y por tan solo 100 pesos te sirven tu café de olla, jugo de naranja, virote y tu platillo acompañado de frijoles y chilaquiles.